El 3 fue a la tienda, no se saca de la tienda, no se saca de la tienda. El 3 fue a la tienda, no se saca de la tienda, no se saca de la tienda. El 3 fue a la tienda, no se saca de la tienda, no se saca de la tienda.